paz y bien queridos hermanos buenas noches decimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy jueves también nos encomendamos a nuestro padre dios para que sea él que nos bendiga en este descanso que vamos a tener sobre todo también que llene nuestro cuerpo de fuerzas para el día de mañana realizar nuestros quehaceres bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré encomendamos señor en tus manos a nuestras familias a nuestro hogar para que reine el amor la paz y la unidad pedimos también por todos los jóvenes del mundo entero para que siempre busquen los caminos rectos y sobre todo para que nunca se alejen de ti señor a nuestra madre la virgen maría le decimos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén paz y bien y buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video